Ahora sí va campana Excelente Me están hablando de magia ¿Qué pasa con la magia? La magia es hermosa desde la luz, ¿verdad? La magia es hermosa desde la luz Somos el mundo Aquí viene algo grande Es algo que va O sea Sea lo que sea que estás haciendo Sardivino Está repercutiendo con muchas personas Está favoreciendo A muchas personas La carta del ermitaño Y la carta de la De la política Siete de espadas ¿Qué pasó acá? Bueno Has estado haciendo un proceso de introspección Sardivino ¿Sí? En donde estás buscando tus dones Tus talentos Tus recursos Para ponerlos en marcha Es como que eres un canal Para el universo No necesariamente eres un medium Pero sí eres un canal Algunos serán medium ¿Sí? Pero En estos días Estás como preocupado Con algo Con ese siete de espadas O estás armando una estrategia Eso también Estás armando una estrategia Clarifícame por favor Sí Reina de oros Y reina de bastos Pedazo de estrategias Te estás armando ¿Sí? El compartir Reina de bastos Y reina de oros Y el florecimiento Estás armando una estrategia Para organizarte En lo económico En el trabajo Y en tu vida en general Una estrategia de nuevos tiempos Una estrategia de Como te dije De poner planes en marcha Pero planes Para algunos tiene que ver Con las finanzas ¿Sí? Literal Es algo grande Que estás pensando Estás soñando Y lo vas a hacer muy bien Tienes dos energías de reina Lo vas a hacer Con mucha altura Con mucha competencia Con mucha motivación Y vas a ser muy próspera O próspero Muy pocas veces hablo yo De economía O de salud Bueno, de salud sí Pero de economía Pocas veces me enfoco A la economía Pero aquí yo te dije En un principio Verifícame por favor La reina de hoy Las reinas Y sí Es algo que vienes Proyectando Son los lirios ¿Sí? Número 30 Es algo que vienes Proyectando Desde hace mucho tiempo O lo vienes analizando Investigando Estudiando Buscando Forma de aprender ¿Sí? Inclusive con muchas personas Muchas situaciones Has estado mucho tiempo Has estado mucho tiempo quieto Quieta Justamente para dar ese paso ¿Sí? Estratégico Te va a ir excelente Sea lo que sea Que estés programando Te va a ir más que excelente La torre Para otros Tiene que ver con un empleo En una empresa En una financiera En una institución Si es eso Lo que estás buscando Lo vas a lograr Clarifícame por favor El 7 de espadas Clarifícame el 7 de espadas Solo una por favor Una sola 7 de espadas Astucia Como te dije Tú estás planificando Con inteligencia Organización Ero este eres tú Estás observando la vida Desde otros lugares Para muchos Tiene que ver con mudanzas De propiedades Compra de propiedades O hay alguien Que llega a la familia ¿Sí? Para algunos Tiene que ver con Alguien que llega a tu casa Alguien de lejos Que llega ¿Sí? Una mudanza Una emigración Que va a ir muy bien Por el 4 de trébol De 4 hojas ¿Sí? Para otros Si están solteros O solteras Viene la etapa De la buena suerte En el amor Lo voy a dejar acá Porque está muy clarito eso ¿Sí? Bien Vamos a tomar el tarot Es cuestión de que creas En tu magia Ser divino ¿Sí? Es cuestión de que creas En tu magia Y cuando tú crees Ella se manifiesta De forma concreta Real Tangente Y estás en ese proceso Y lo vas a lograr Si estás esperando Alguien Que es esta persona Puede ser un jefe Puede ser un maestro Puede ser un mentor La cuestión aquí es Que sea lo que sea Que estés proyectando Con planes Y tiene que ser Una cuestión Que estés Estratégicamente Organizando No es nada Impulsivo No es nada De ese estilo Es algo que vienes Proyectándose Mucho tiempo Y lo vas a hacer Lo vas a tomar En movimiento Bien Vamos a preguntar Vamos a hablar de amor Vamos a hablar de amor En esta lectura Voy a consultar ¿Qué personas Aparecen aquí Para ti En el lado De romance Tres cartas Siete de bastos Seis de copas El recuerdo Del pasado Bueno Les voy a ir mostrando Porque el tarot Es tan bonito Que hay que mostrarlo Miren ese Seis de copas Lo que es Esas sirenas Festejando Y celebrando El seis de copas Generalmente Habla de los recuerdos Del pasado O de alguna ex Que regresa Hay un ex O una situación Del pasado Que se comunica ¿Se acuerdan Que le hablé Yo pregunté Sobre el amor Ahora Esta persona Es una situación Que ha estado Bueno Es algo que tú tienes Melancolía Del pasado Acá hay Una cuestión De comunicación Del pasado Me dicen Comunicación Del pasado O Una manifestación De algo Que tú tienes Mucha nostalgia Del pasado Pero pregunté Por el amor Clarifícame Seas de espada Nueva Ah Por Dios Nuevas comunicaciones Pero nuevas formas De plantearte Las relaciones románticas Si eres soltero Soltera Bueno Estás Con una Con los recuerdos A flor de piel De alguien Del pasado Mucho Pero al mismo tiempo Estás a la defensiva Por eso no lo entendí Mucho El seis de oros El emperador Y el rey De bastos Bueno Tenemos dos personajes Y el seis de pentáculos Que es el compartir Bueno Literal Literal Para algunas personas Acá Tenemos dos Personas Que están interviniendo En tu vida Puede ser uno del pasado Y uno del presente Con el del pasado Estás un poco resistente Puede ser que estén En comunicación Cero Pero se va a comunicar Y con Y con el del presente A ver Clarifícame eso Me dicen que es tiempo De acción y movimiento De prueba y de error De adquirir experiencias Es tiempo de comienzos Aquí es tiempo de comienzos Clarifícame el emperador Por favor ¿Quién es el emperador? ¿Quién es el emperador? Gracias Bueno El carro Este emperador Esta energía Que aparece aquí contigo Es una persona Que Lo A ver Si es nueva persona Si eres soltero Soltera Y conoces a una persona nueva Que salió aquí Que es esta persona El género No importa Si por favor Si eres Si eres masculino Es una mujer Bueno depende del género Que te guste Las lecturas no tienen género Por favor Lo que quería decirte Es que ese emperador O emperatriz Viene a conquistarte Así Sin Sin esconder nada Si Con el alma A flor de piel Esa persona Viene Viene O a reconquistarte O viene Viene a conquistarte Me vuelven a decir Es como que Nuevos tiempos Que llegan Clarifícame El rey de oros Rey de oros Que si Quien es El rey de oros Oh por dios Mira esto Te dije que eran dos personas Peleando por tu corazón O dos personas Que tienen un conflicto Por ti O tienes un conflicto Con alguien Aquí está la discusión Aquí está la conquista Que estoy escuchando Conquista Acá hay una conquista O tú eres Que estás Peleando con alguien Metáfora Metafóricamente Si Clarifícame El dos de espada Por favor Este rey de oros Es una persona Diferente al emperador Es una persona Que Es lenta Muy Muy lenta Clarifícame El dos de espada Por favor Aquí hay una Un conflicto Entre lo que Sientes O lo que Hacen O lo que Dicen Esta carta Giró de tal Manera que La voy a tomar Y en la reina De espada Así estás tú Estás Analítica Muy Muy mágica Wow Con un sex appeal Impresionante Estás vibrando En un poder Impresionante Si Estás vibrando Y por eso Estás tan Seductora O seductor Y por eso Estás planificando Tanto Y por eso Estás tan Estrategia Claro Sos una reina De espada Sardivino Las reinas De espadas Son muy Mágicas Si La reina De espadas Es una reina Poderosa Que es Muy inteligente Estás actuando Con mucha Inteligencia En realidad Estás actuando O vas a actuar Si Es otra cosa Es predictivo Desde 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 la lógica O sea Desde lo que te conviene Es como que Llega un momento En que tú dices A ver Necesito esto Esto y esto Sin la palabra Necesito O sea Me gustaría Que en mi vida Existiera esto Y esto Y esto Para que yo pudiera Complementar Lo que ya tengo Porque eres una reina Si Entonces Estás en esa Si Estás en un relax Completo Mira como estás Estás relajada Totalmente ahí Esperando que las cosas Pasen Pero Sin Preocuparte Entonces Estas dos personas Si esto conecta Contigo Es así Estas dos personas No me sale el diablo Y no me sale otra Carta negativa No tengo cartas Negativas Si Es como que dos relaciones Pero tú eres Reina de espadas Reina de oros Reina de Tú eres una reina Tú eres un rey Entonces no vas a Querer nada menos Vas a observar Muchos tus Oportunidades O Estás conversando Con alguien nuevo Por redes sociales De alguien de lejos Porque tengo el mundo Arriba Quiero saber Quiero saber Qué siente por ti El emperador Le voy a dar mensaje Diez de copas Arribino El emperador El emperador Aries Te voy a dar Características del emperador O emperatriz El emperador El emperador en sí Es una persona Que Extrovertida Impulsiva Muy conquistador Y esta persona Viene por todo ¿Sí? El diez de copas Es la felicidad completa Es la familia Es el compromiso Esta persona Viene así O ya tuvieron familia O tienen unificación familiar O es una familia ensamblada No sé Pero la cuestión es Que esta persona Viene con la palabra Familia En la boca El rey de oro Por favor ¿Cuál es el sentimiento Del rey de oro? Acá hay dos personas Esta carta ya me había salido Tres de bastos Esta persona Tiene claro ¿Sí? Hacia dónde va Es una persona Que tiene Tiene una Una meta Clara ¿Sí? Pero Todavía no está Dispuesto Dispuesta A dar el paso Si esta persona Va más lenta Mucho más lenta Yo quiero saber Qué siente mi ser divino Con estas propuestas Estás Solo me falta Que me salga El dos de copas O la carta de los amantes Y completamos ¿Eh? ¿Qué siente mi ser divino? Quiero que observes Esta carta La ilustración Mira como estás ahí Observando Arriba de la mesa Todas las opciones Es un nueve de copas Y estás Mágica Yo ya te había dicho eso Estás mágica Si mira como vibras Y estás observando Las opciones Lo vas a observar Con cara de Pícara 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 Y el paje de espadas Aquí sí o sí Tenemos comunicación Tenemos alguien Que te observa O tú estás observando A las personas Porque tienes como Muchas opciones En este día ¿Sí? Pueden ser opciones En la economía Sí Porque se acuerdan Que empezamos hablando Y tu energía fundamental Estaba como que más En la tendencia De la economía De las finanzas Puede ser que estas dos personas Que me surgen acá Tienen que ver con Personas que te van a ayudar A ti A cumplir tus sueños Porque acá es Nueve de Acá es el cumplimiento De tus sueños Sí Para algunos Tiene que ver directamente Con redes sociales Por la sota de espadas Sí Para algunos Tiene que ver con algo Sí Con algo que tú sueñas Desde la adolescencia ¿Sí? Desde que eres joven Joven Muy jovencita Jovencito Y aquí ya A la edad adulta O los años siguientes Es como que se te abren Las oportunidades De esa elección Si tú lo aplicas Puede ser Del trabajo Con familia Puede ser Un negocio Que se emprende Puede ser algo así Si es eso O ser divino Adelante Sí Adelante Porque se conquista El mundo Acá Con ese proyecto Con respecto al amor Sí Con respecto al amor Con respecto al amor Vamos a preguntar Con respecto al amor Yo vuelvo a sacar Estas dos energías Y voy a pedir A este oráculo Que me hable De El emperador El emperador Tiene buen humor Y es muy Gratificante Compartir con esa persona Solamente estoy buscando Las características No voy a leer el consejo Clarifícame El rey Del rey de oro Por favor Características Sí Características El rey de oro Bueno El rey de oro Es el rey De la abundancia Ser divino Esta persona Esta persona Esta persona Viene con mucho Mucho sostén económico Una carta O tiene problemas Con la abundancia O hay algo Que los Que está muy Dedicado Al trabajo A las finanzas O es un maestro Empresarial Que te va a ayudar En tus finanzas O en tu trabajo Hay algo Hay algo de eso Con esto Con la abundancia Y esta persona Por eso les dije Que puede ser Una característica Más Por favor Una característica Más Para el rey De oros Gracias Nunca había utilizado Un tarot Un oráculo Para honestidad El ángel De la honestidad Este rey de oros Es para darte herramientas A ti Es el ángel De la abundancia Y el ángel De la honestidad Es una persona Que viene Yo te dije Que viene con Viene Viene Pausado Si Viene Más lento Pero viene Con verdades Con la verdad En las manos El emperador Es como que Tiene un humor Negro Tiene un humor Negro El emperador Pero está muy agradecido Por algo En la vida No sé Si le diste Una oportunidad Nueva O algo así Quiero preguntar Ahora ¿Qué debe aprender Mi ser divino De estas dos opciones? Son dos opciones Que tienes en la vida Pueden ser Unas personas O pueden ser Sitaciones de la vida Así que tú vas A planificar Por eso planificas Tanto con este Siete De espada A veces No muestras No cuentas Tus planes Estás como Escondiendo Tus planes Porque estás Muy reservado Reservada Seis De bastos Tú tienes Tienes que aprender A ser prudente Justamente Lo que Estás haciendo Te cuesta Un poquito Ser prudente Te cuesta Que más Que más Debe aprender Mi ser divino De este contexto Del contexto Que estoy hablando De esta historia Guau El mundo Ser divino Mira esta carta Es una sirena Es una sirena Que tiene El mundo En sus manos En sus brazos Va Debes aprender Que A ver Que debes Relajarte Respirar Y pedirle A los ángeles Que te asistan Y desde Desde el momento En que Tú confías En eso La armonía Del universo Se va a dar En tu vida ¿Sí? Porque Debes aprender Entonces Vamos a Clarificar Debes aprender A ser prudente Y a confiar En El universo En sí Porque tengo Dos mundos Aquí Del principio Y del final De tu lectura Debes aprender Entonces Que A respirar Vas a ver Que a medida Que conectes Con esa energía Del universo Verás que El mundo Es milagroso Es como que Se abre para ti Todo Desde De una forma Simple O sea De aquello Que vienes Luchando Luchando Desde hace mucho Tiempo Desde jovencito Jovencita Llegó la hora De que se dé De forma simple Se va Va a fluir Es que Es como que Se te abre Un mundo Milagroso ¿Sí? Un mundo Milagroso Armonioso Simple Y grande A la vez Y esto Esto te va A elevar Te va a elevar Como persona Como ser divino ¿Sí? Te va a sacar Un potencial De adentro Que ni siquiera Te imaginabas Es muy bonito Lo que estoy Sintiendo Lo que estoy Sintiendo Es una energía De conquista De gratificación De De llegar a la meta De De premios De sentirse Realizado Realizada De mucha felicidad ¿Sí? La carta del mundo Me está dando Esa energía En este momento Consejo de los ángeles Por favor Vamos a leer Lesión de hoy Fíjate en esa persona Especial Si observas esta carta Hay una persona Que se esconde ¿Te acuerdas Que te dije Que hay una persona Que se esconde O del pasado Que se te presenta O quizá no Porque puede estar En silencio Acá hay una persona Que es muy especial Que te quiere mucho Que te quiere mucho Que te observa Ahí te dejo Lesión del día Para ti Fíjate en alguien A quien hayas ignorado Previamente Oh por Dios Esa persona Es tu profesor Tu ángel especial Él o ella Simplemente Por haberte dado cuenta De la belleza De su espíritu Hará o dirá algo Por lo que llevas Tiempo esperando Tu objetivo Del día de hoy Es darte cuenta De que todos Pueden ayudar A tu sanación Y viceversa Y sí Todas las personas Vienen a ayudarte A ser mejor persona A crecer Sí Yo siempre digo Que la vida Es un gran maestro Un gran educador Y las personas Que nosotros conocemos Son parte De ese aprendizaje Porque si no ¿Cómo aprenderíamos? La vida Toma a esas personas Es una forma de decir Para que Te reflejes Y aprendas Y evoluciones Hay una persona Especial aquí No sé si la conoces Ya Porque yo cuando pregunté Esta persona Está llegando Si eres soltera Soltera Hay una persona Que llega Y que llega De lejos O que llega A tu casa Sí Es una persona Que te va a traer Una suerte Impresionante Que te va a encantar Bien Vamos a A juntar Estas cartas Y vamos a hacer Una síntesis Vamos a hacer Una síntesis Voy a mezclar Una síntesis Que me gusta mucho A veces la hago Chicos Mis queridos amores Eres divinos Y a veces No Porque el tiempo Si no se me hacen Videos muy largos Y no me gusta Que se cansen Cuénteme si se cansan Si hago videos Muy largos La síntesis Es como A veces Es otra lectura O otro mensaje Que no tiene nada Que ver con el principio Y a veces Te complementa El mensaje Que ya estamos dando Depende 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 De la espiritualidad Sale La primera Wow Dale con la Hay alguien Que está O estás peleando Con alguien Por algo O estás peleando Luchando Por algo En la vida Ya te lo había dicho Eso que estás peleando O con esa persona Que estás peleando Wow El carro Esa pelea Te va a llevar A conquistar Esa pelea Esa tenacidad Esa enfrentamiento Te va a llevar A conquistar Quiero saber A qué vas a conquistar Wow Muchas opciones Tus sueños Literalmente El 9 de copas Habla de la concreción De tus sueños Vas a conquistar Tus sueños Por favor Necesito que te creas Eso Porque si tú lo crees Tú lo vibras Y si lo vibras Lo atraes Vas a conquistar Tus sueños Ser divino En lo económico En el trabajo Con estrategias Con mucha sabiduría Mucha sabiduría El ermitaño Con mucha luz Con mucha reflexión Con mucha estrategia Wow Sabes Sabes Ser divino Que Si pides algo grande Tienes que compartir Yo siempre digo Que en mano cerrada No entra bendición Sabes que si tienes Tienes que abrir Y ayudar Y enseñar Y compartir Con lo que tienes Es la forma Más hermosa De vibrar Alto No importa Qué monto Ni nada Pero aquí hay Una reina De oro Que comparte Su alimento Su comida Su tiempo Y sus conocimientos Tú vas camino A una gran sabiduría En ese aspecto Te llega Una comunicación Una comunicación Wow Una comunicación Poderosa Si tengo La sota de espada Que habla De tecnología Una comunicación Por tecnología Y esa comunicación Viene de una persona Que es Es una persona Que pocas veces Expresa Sus sentimientos Una persona Extrovertida Impulsiva Con mucho fuego Pero esta persona Es como que Te va a comunicar Contigo Y te va a contar Algo A ver Qué es lo que va a contar Wow Algo que va a hacer Que tú comiences A ver las cosas Diferentes Si la carta La carta del mundo O cierre ciclos Para comenzar Nuevos Es como que te va A dar Nueva motivación Para salir adelante Esta persona Es una persona Es una persona El altar divino Acá esta persona Wow Wow No puedo decir Que No puedo mentir Acá Esta persona Viene del pasado 6 de copas O viene a traerte Un sueño Del pasado También Pero viene del pasado Tú te vas a poner Un poquito Dudosa Porque es como que Te llega el milagro Así de golpe Si Da suerte Como que te llega De golpe Puede ser hasta que Ganes una lotería Una cosa así Porque Es mucho de golpe Es mucha energía De riqueza rápida Si Mucha conquista rápida Y nuevamente Este 10 Que somos el mundo Si Esa riqueza O esas O ese O ese Proyecto O ese amor Si Va a bendecir A mucha gente Es como que Mucha gente Se reúne Para celebrar O mucha gente Se reúne Para ayudarte O mucha gente Acá veo mucha gente Muchas personas De buena onda Familiares O tu casa O algo que tiene que ver Con tu hogar Si Con tu cesación de hogar Vas a Vas a caminar Vas a caminar Con coraje Vas a caminar Con coraje Para Para algunos Tiene que ver Con Con gestar Algo nuevo Si Con Vas a estar Renovándote En muchos aspectos De tu vida O vas a emigrar Literalmente Vas a emigrar O estás esperando A alguien Para emigrar O alguna persona Va a llegar En estos momentos De lejos Si Aquí hay una Uff Tú no vas A moverte De tus proyectos Reina de espadas Sabe Hacia dónde vas Tú sabes Lo que quieres Y no estás En momentos De Agarrar atajos Ni de que nada Te Venga a poner Una piedra En el zapato Acá tú no lo permites Si No lo permites Sabes bien Tu mente está clarita Tienes la mente clara Eres inteligente Eres astuta Astuto Y vas en conquista No piensas perder O sea En En tu mente No hay La palabra Escasez O pérdida O sea Tú ya estás Vibrando En lo que sabes Que quieres Si Bien Eso es lo que vas a lograr Va a bendecir tu familia Literalmente Va a A ser muy feliz Te va a hacer feliz Y eso vas a compartir También con familia Reina de espada De De bastón Tu vida va a florecer Ya eso te lo dije Va a florecer En estabilidad En algo que vienes Proyectando de hace mucho tiempo Con astucia Mira esta Esta Con astucia La palabra compartir Repite Vas a volver a compartir Es como que Vas a tener Tanta suerte Que vas a tener Para derrochar Algo de eso es No tengo idea Pero es algo grande Luego cuéntenme Que es lo que está pasando Porque es una energía Casi que diría Única No se da mucho En este canal Porque generalmente Ya les cuento Nunca Pocas veces hablo De cuestiones financieras Digamos que el canal De Tarot Medium Macarena Y Tarot Medium De una temporal Va más por Por la espiritualidad Por el desarrollo personal Sacando el oráculo De vidas pasadas Tu primera energía Tiene que ver Con las fobias Ahora me dicen Que las fobias Pasaste mucha hambre Y le completamos Y entendemos Por qué estás Tan enfocada En la parte financiera En esta vida La parte presente La vida presente Por favor La vida presente Una fobia De la escasez No sé si existe Esa fobia Sí Sí, sí, sí Persecución Inquisición En la vida pasada O en esta vida Sí Te han perseguido mucho Casi como En la época De la quemadura De la inquisición Que quemaban las brujas Porque eres diferente Ser divino En esta vida Eres diferente Vienes De una vida Vivida Anteriormente Si tú no crees En las vidas pasadas No hay problema Esto ponlo En el pasado Presento y futuro Sí Yo creo en las vidas pasadas Porque las recuerdo Literal O sea, no Yo veo Todo O sea, se me permitió ver En determinados momentos De mi vida Se me permitió ver Sí Porque estaba Como que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me dijeron Mira, te vamos a mostrar ¿Por qué? Me callé la boca Y nunca más pregunté ¿Por qué? Porque tenían toda la razón Del mundo De lo que me estaba pasando Así es Una última carta Para la vida Para el futuro Por favor No sé muy bien Qué significa El periodo greco-romano Guau Los votos Los pactos Roma Religión Acá hay mucho de religión Mucho de pactos A ver A mí los pactos No me gustan mucho Así que si has hecho pacto Con alguien Los pactos Los pactos Que tú realicitas Por ejemplo Esas promesas Que a veces Hacen Sin darse cuenta Te prometo Que nunca Que te voy a amar Todas las vidas Te prometo Que mi amor Te va a hacer Para la eternidad Bueno Ese tipo De pactos O de votos No están buenos Porque después La volvés a encontrar Esa persona En todas las vidas Y ya decís Caramba Qué está pasando aquí Por qué Siempre me aparece Este tipo de personas Y por qué Tú hiciste un voto Y hiciste Una cuestión De esas En otras vidas Yo ahora voy a preguntar Fobia a qué Fobia a qué Reina de Bastos Clarifícame Fobia a qué Tuviste en la vida Pasada Fobia al no Poder trabajar Sí La reina de Bastos Habla de Habla del trabajo Del dinero Habla de la magia También Sí En tu vida Pasada Seguramente Has sido Una maga Una bruja Y te han Perseguido Sí Porque acá tengo La magia Nuevamente Y la reina De Bastos Habla de eso Voy a buscar Por eso a veces Este No sabemos Por qué Nos sentimos Tan perseguidos Es porque Traemos eso En el ADN Espiritual De esa sensación De que siempre Nos están observando Clarifícame Por favor La persecución Y la inquisición La guardaña Una sensación Uff Como que siempre Es como que no puedes No puedes estabilizarte Es como que pierdes La sensación De seguridad Rápido ¿Por qué? Clarifícame eso Ok Me dice que tome Otro oráculo Que se me cayó Clarifícame eso Es como que pierdes La sensación De seguridad Y por eso Es que buscas Tanto Lo financiero Para que te dé O estás en una etapa En que necesitas Seguridad económica O seguridad En tu casa O tener tu casa Algo Nuevamente El trébol Chicos Aquí hay algo Que va a pasar Con mucha buena suerte Para ustedes Por favor Jueguen a la lotería Jueguen a algo Y aquí viene Nuevamente La persona Que apareció Antes En tu primera Vez que pregunté Y esta persona Es un poco Conflictiva No te puedo mentir Está como Está como Escondida Esta persona Lo dejamos ahí Voy a tomar Este nuevo Oráculo Para preguntar Sobre los votos ¿Qué significa Esos pactos Que estás haciendo O esas promesas Que te haces A ti misma A ti mismo De decir Cosas como Por ejemplo Bueno A partir de ahora Yo hasta que conquiste Esto y esto Y esto Te pones metas Metas reales Si te pones meta Tú ahí llegas Después que llegas A una Te pones la siguiente Así estás Así te veo Quiero saber Sobre las metas Los votos Las promesas Sí, sí, sí La abertura De nuevos caminos Wow Sar divino Tengo las estrellas El camino Y el sol Y aquí casi que no digo Más nada Porque ¿Se acuerdan que yo dije Que tenías dos caminos Que elegir? 22 Aquí tienes dos caminos Aquí vuelve a confirmar En tus sueños Si el camino Que elijas Te va Cualquiera de esos caminos Te va a traer El sol Vas a brillar Y vas a ser Muy feliz Vas a alcanzar Tus 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 metas Sí, ser divino Me encantó tu lectura No te olvides Por favor De suscribirte A mi Instagram Que Ay 39 minutos Me van a odiar Bueno Hice todas las lecturas En este En este video ¿Sí? No te olvides Suscribirte Al Instagram Porque voy a Sortear También No sé si le dije Voy a sortear También En las personas Que me escriben Una lectura Gratis Una lectura Conmigo De una hora Gratis Pero para eso Debes seguirme En Instagram Porque mi Instagram Está muy chiquitito Nunca les pido Que me sigan Y no es justo Quiero que mi Instagram Este exitoso Y ustedes Quiero que me ayuden A eso Díganme Que es lo que quieren Que les transmita A través de Instagram Yo no tengo problema En la noche Puedo hacer Trabajo todo el día En el canal Y en la noche Podemos comunicarnos Por Instagram Cuéntenme Que les gustaría Puedo contarles Mis historias De mediunidad Que sé que a ustedes Les gusta Podemos compartir Mar por Al lado del Instagram Pero me tienen Que seguir Mi Instagram Tiene que crecer Ahora sí Ser divino Namasté Gracias por ver el video Gracias por ver el video